El desarrollo integral de la familia DIF, en coordinación con el Ayuntamiento Municipal de Chinameca, Veracruz, llevaron a cabo la entrega de más de 200 cobertores adultos mayores de los diferentes clubes de este municipio, quienes en manos propias de la presidenta municipal del DIF, al igual que el alcalde Javier Trujillo Jara, ya que es preocupación de estas autoridades la salud de los abuelitos en estos inicios de la temporada invernal. Y es una parte muy interesante del sistema DIF que realizó la invitación a un servidor y a quienes formamos parte de esta administración y nos dimos a la tarea de tener el diagnóstico de los clubes de los adultos mayores para hacer la entrega de cobertores y prevenir la próxima época de invierno que está ya muy cerca y para los adultos, para el sector vulnerable, y darles la atención por parte de esta administración y sobre todo por la parte del DIF municipal. Asimismo, este municipio continuará apoyando a los clubes de abuelitos de esta localidad para que sigan ejerciendo sus diferentes actividades. Se les está suministrando apoyos, de hecho también he estado realizando un recorrido de comunidad por comunidad en donde las más vulnerables por las situaciones de los fenómenos meteorológicos, tenemos a Teponte, en donde dimos una cobertura total a las familias para la entrega de kits de salud, a cada familia se les hizo entrega, igual estuvimos en Rancho Nuevo, en San José de Tilapa. Por otra parte, el Ayuntamiento Municipal, en coordinación con el DIF, llevarán a cabo la recaudación de víveres para las personas damnificadas en Veracruz, quienes tratarán de juntar lo más que se pueda para ayudar. Estamos, si Dios quiere, bueno, hasta que sea necesario lo que se vaya recolectando, el chiste es darle atención, el tema es darle atención también a la filantropía de los chinamecanos, a la sensibilidad humana, para poderle dar, en este caso, apoyo a esta parte de Veracruz, que es México y que estamos con ella. Para TVS Noticias, TVSureste.com, Elizabeth Martínez.